Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar problemas con fracciones, así que vamos a ello. Como siempre, para realizar un problema empezamos leyéndolo y leyéndolo tantas veces como necesitemos. Vamos a ver qué nos dice este problema. Dice, Andea tiene una bolsa de chucherías, dos tercios de la bolsa son caramelos y cuatro quintos de esos caramelos son de fresa. Y me pregunta, ¿qué fracción de la bolsa ocupan los caramelos de fresa? Así que ya sabemos un poco de qué va el problema de una bolsa de chucherías y hay fracciones. Así que vamos ahora a ubicar los datos. Me está diciendo que de la bolsa de chucherías, dos tercios son caramelos. Y nos dice que de estos caramelos, cuatro quintos son de fresa. Cuatro quintos de los caramelos. O sea, cuatro quintos de los caramelos son de fresa. Son de fresa, ¿vale? Y ojo al dato, me está preguntando una fracción. Me está diciendo, ¿qué fracción? No me está preguntando cantidad, ¿vale? Me está preguntando, ¿qué fracción representan los caramelos de fresa? Caramelos de fresa. Entonces, si yo sé que de esa bolsa dos tercios son caramelos, dos tercios son caramelos, el otro tercio que me queda, hasta completar las tres partes, esa parte que me queda, pues serán otras chuches. Pues serán, yo sé, o gominolas, o piruletas, o lo que sea. Pero me está diciendo que de esa bolsa dos tercios son caramelos. Y de esos dos tercios puede haber caramelos de diferentes sabores. Pero cuatro quintos de esos dos tercios son de fresa, ¿vale? Esto es lo que me está diciendo. O sea, que para saber los de fresa, me está diciendo cuatro quintos de los caramelos, ¿vale? ¿Y qué fracción ocupan los caramelos? Dos tercios, ¿veis? O sea, que tengo que calcular, para saber los de fresa, tengo que hacer cuatro quintos de los caramelos, que son dos tercios. ¿Vale? Entonces ya lo tengo. Porque además debemos saber, y si no lo sabemos, pues lo vais a aprender ahora, que cuando tengo la fracción de otra fracción, cuando tengo un de, lo cambio por un por, ¿vale? Cuatro quintos de dos tercios es lo mismo que cuatro quintos por dos tercios. Entonces yo aquí ya debo saber multiplicar fracciones y ya lo voy a tener, ¿vale? Para multiplicar fracciones, recordamos, tenemos que multiplicar numerador con numerador, cuatro por dos, ocho, y denominador con denominador, cinco por tres, quince. Y ya lo tengo. Y estos ocho quinceavos son los caramelos de fresa. Es la fracción que ocupan los caramelos de fresa. Si toda la bolsa la dividiéramos en quince partes, ocho partes estarían dedicadas a caramelos de fresa, ¿vale? Así que veis, aquí he calculado la fracción de otra fracción como multiplicando. Vamos con este segundo problema, que nos dice así. Por la mañana, Juan ha pintado tres quintos de la valla, y por la tarde, la mitad de lo que le quedaba. ¿Qué fracción de la valla ha pintado por la tarde? Pues bien, vamos a organizar nuestra información. Nos dice que por la mañana pinta tres quintos, ¿vale? Tres quintos es lo que pinta. Y por la tarde, la mitad de lo que le quedaba. Por la tarde, mitad de lo que le quedaba. Y me están preguntando la fracción de la valla que ha pintado por la tarde. O sea, me está preguntando qué fracción representa esto. O sea, qué es la mitad de lo que le quedaba. ¿Cómo lo escribiría en fracción? ¿Vale? Pues bien, sabiendo que ha pintado tres quintos por la mañana, ya la tengo que hallar la mitad de lo que le quedaba. O sea, la mitad, para empezar, ya debo saber, expresarla en modo de fracción. La mitad de siempre es un medio. ¿Vale? La mitad de algo, si algo lo divido en dos partes y cojo una, estoy cogiendo la mitad. O sea, que la mitad, siempre tengo que acordarme que es un medio. De, ya sabemos que va a tener que ser un por. La mitad de. ¿Y qué es lo que le quedaba? ¿Qué le quedaba? ¿Vale? Pues vamos a calcular qué le quedaba por pintar. Si había pintado tres quintos, en total, al uno, al completo, le tengo que restar los tres quintos. A toda la valla completa, que es uno siempre, le tengo que restar tres quintos. Toda la valla completa, como tengo que buscar el denominador común que sea cinco, uno, entonces va a ser las cinco partes completas de las cinco que lo he dividido. Y le tengo que restar los tres quintos que he pintado. ¿Vale? Por la mañana. Por lo tanto, ¿cuánto me queda sin pintar? Cinco quintos menos tres quintos, me queda dos quintos sin pintar. Por lo tanto, ya he calculado esto. ¿Qué es lo que le quedaba sin pintar? Los dos quintos. Porque había pintado ya tres quintos por la mañana. Pues ya lo tengo. Entonces tengo la mitad de lo que le quedaba, que eran dos quintos. ¿Veis? Para ya lo que le quedaba tenía que restar a lo que ya tenía pintado. Lógicamente, ¿verdad? ¿Veis? Vais comprendiendo cómo hacerlo el proceso. Pues bien, ahora ya puedo multiplicar para hallar la fracción. ¿Qué fracción me queda al final? Pues si multiplico un medio por dos quintos, ya sabéis que multiplico uno por dos, dos. Y dos por cinco, diez. ¿Vale? ¿Podéis dejarlo en dos décimos? Sí. Pero, si podemos simplificar, siempre es recomendable simplificar. ¿Vale? ¿Cómo sé que puedo simplificar? O sea, un truco es, si los dos son pares, se puede dividir entre dos. Lógicamente aquí el dos y el diez se pueden dividir entre dos porque son pares. Si divido entre dos, entonces me queda dos entre dos. Uno. Diez entre dos, cinco. Pues un quinto es lo que ha pintado por la tarde. Porque ha pintado la mitad de lo que le quedaba. Si os fijáis, es lógico. Si le quedaban por pintar dos quintos y me dice que ha pintado la mitad de lo que le quedaba, la mitad de dos quintos es un quinto. ¿Vale? Así que veis, aquí era un poco más enrevesado porque no me daban datos como tal. Los tenía que yo extraer sabiendo que la mitad es un medio y sabiendo hallar lo que me quedaba. Siempre que os digan el resto, la mitad del resto de lo que le quedaba, siempre es a lo que ya tengo pintado o lo que ya he comprado o lo que ya me he comido, restárselo al total para saber qué es lo que me queda. ¿Vale? O sea, que con eso calculáis esta frase típica de los problemas de fracciones que es lo que le quedaba. El resto. ¿Vale? Así que sin problema, solo estáis al total y ya lo tenéis. Vamos con este problema. Nos dice, María tiene 1.800 euros ahorrados. Se gasta tres cuartos en un viaje. Y dos tercios de lo que le quedaba en ropa. ¿Cuánto dinero se gasta en ropa? ¿Vale? O sea que me está diciendo que tiene 1.800 euros. Y me dice que se gasta en dos cosas. En un viaje y en ropa. Y me da una cantidad en fracción. Pero es que además cuando me habla de la ropa me está diciendo que se gasta dos tercios, de lo que le quedaba. Porque como se había gastado en el viaje ya dinero. Así que aquí vamos a tener que ir viendo cuánto se gasta, cuánto le queda. ¿Vale? Y me están preguntando, importante esto, me están preguntando cuánto dinero. No me están preguntando fracción como antes. O sea que aquí tengo que hallar una cantidad de dinero. No solo fracción. Y me están preguntando cuánto dinero se gasta en ropa. ¿Vale? Pues bien, me dice. Si tiene 1.800 euros, se gasta tres cuartos de ese dinero en un viaje. Se gasta tres cuartos en un viaje. ¿Cuánto le queda? Si se gasta tres cuartos en un viaje, le queda un cuarto, ¿verdad? De los cuatro cuartos, le resto tres cuartos, me queda un cuarto me queda de dinero. ¿Vale? Y ahora me dice dos tercios de lo que le quedaba, se lo gasta en ropa. Dos tercios de lo que le queda en ropa. ¿Vale? ¿Qué es dos tercios de lo que le queda? Lo que le queda es un dato que tengo que calcular. Ya lo he calculado. ¿Cuánto le quedaba? Un cuarto. ¿Vale? ¿Qué es lo que acabo de calcular? Le queda un cuarto por gastarse. Y me está diciendo que de ese cuarto, dos tercios de ese cuarto, se lo va a gastar en ropa. ¿Vale? O sea, dos tercios de lo que le quedaba. ¿Cuánto le quedaba? Un cuarto. O sea, dos tercios de un cuarto, se lo gasta en ropa. ¿Vale? Dos tercios de un cuarto, ya sabemos, el de es una multiplicación. Multiplico dos por uno, dos. Tres por cuatro, doce. O sea, dos doceavos se nos gasta en ropa. Vamos a simplificar. Ya sabéis, siempre que simplifico me hago la vida más fácil. ¿Vale? Dos doce son pares. Los puedo dividir entre dos. Dos entre dos, uno. Doce entre dos, seis. Un sexto se lo gasta en ropa. ¿Vale? Pero a mí me está preguntando fracción. Me está preguntando qué fracción se gasta en ropa. No. O sea, que el problema no estaría completo. Me están preguntando cuánto dinero se gasta en ropa. Y ahí es donde viene el cambio de fracción a cantidad. Para eso tenemos que hacer el proceso de hallar la fracción de una cantidad. Si se gasta un sexto de sus ahorros en ropa, ¿cuántos son sus ahorros? Aquí tengo el dato. Tiene 1.800 euros de ahorros. ¿Vale? Así que tendré que calcular un sexto de 1.800 euros es lo que se va a gastar en ropa. ¿Vale? Si necesitáis recordar cómo calcular la fracción de una cantidad, podéis ver detalladamente el proceso clicando en la caja. ¿Vale? Pero era muy fácil. Recuerdo que era este de, cambiarlo por una multiplicación. ¿Vale? Entonces tengo que multiplicar 1 por 1.800 entre 6. Es decir, 1.800 entre 6 que me va a quedar 300. 300 euros se gasta en ropa. ¿Vale? Y ahora ya sí que he respondido a la pregunta de mi problema. ¿Cuánto dinero se gasta en ropa? Se gasta 300 euros en ropa. Vamos ya con nuestro último problema. Como veis, es similar al anterior. Lo único que he cambiado los datos es para que veáis cómo calcular otra cosa. Que me interesa mucho que sepáis calcular teniendo el mismo problema pero con otros datos. ¿Vale? Y nos dice en este caso, María se gasta 3 cuartos de sus ahorros en un viaje y 2 tercios del resto en ropa. Si aún le quedan 150 euros, ¿cuánto dinero tiene ahorrado? ¿Vale? Como veis aquí nos da los datos de qué partes se gasta y en qué. Y me dice que hay un resto que no me he gastado y me lo da en cantidad. No me lo da en fracción. Y encima va y me pregunta que cuánto dinero tenía ahorrado al principio. ¿Vale? Así que cómo hallar este tipo de problemas que además son muy típicos que te digan. Se gastan o en un huerto planta no sé cuánto. Luego planta no sé cuánto de lo que le quedaba. Y le quedan por plantar no sé cuántos metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tenía el huerto? O sea que siempre son los típicos problemas en los que os dan partes y os dan un dato final en cantidad y os preguntan la cantidad inicial que tenía de lo que sea. En este caso de dinero, en otros casos de caramelos, en otros casos de metros cuadrados y son huertos. Típicos ejercicios de huertos siempre en fracciones, siempre hay. ¿Vale? Así que ¿cómo se harían? Pues ya vamos a analizar la información. Nos dice que tres cuartos se los gasta en un viaje. ¿Vale? Tres cuartos en viaje. En ropa, dos tercios del resto. Dos tercios del resto en ropa. Le quedan 150 euros. ¿Y cuánto dinero tiene ahorrado en total? ¿Vale? Pues bien, vamos a ver primero. Yo sé ya la fracción de lo que se gasta en un viaje. ¿Vale? Pero no sé la fracción de lo que se gasta en ropa. Lo único que sé es que se gasta dos tercios del resto. ¿Vale? Así que este resto tengo que calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Si sé que me he gastado tres cuartos en un viaje, ¿cuál es el resto? ¿Cuánto me queda? Un cuarto. ¿Vale? Lo de antes. Así que dos tercios del resto sería dos tercios de un cuarto. ¿Vale? Porque es lo que le queda. El resto sería los cuatro cuartos totales menos los tres cuartos que se los he dedicado al viaje. Entonces me queda un cuarto. ¿Vale? Ese es el resto. Por eso dos tercios del resto sería dos tercios de un cuarto. Que ya sabéis que este D es un por. ¿Vale? Es una multiplicación. Si multiplico dos por uno, dos. Tres por cuatro, doce. Y si lo simplifico me sale el sexto de antes. Así que un sexto en ropa. Y ahora me dice que le quedan 150 euros. ¿Vale? Así que vamos a ver una cosa. Vamos a ver entre el viaje y la ropa cuál es la fracción total que se ha gastado. ¿Vale? Y así sabremos la fracción final que nos quede pues son los 150 euros que nos quedan. ¿Vale? Así que yo sé que me he gastado tres cuartos en un viaje. Más un sexto que me voy a gastar en ropa. En total ¿cuánto llevo gastado? Pues voy a hacer la suma. Si tenéis repasar cómo sumar fracciones con distinto denominador. Clicad en la caja y lo veis. Yo voy a ir rápido porque se supone que ya tenéis que saber hacerlo muy bien. ¿Vale? Bueno, también está el truco de la mariposa. ¿Vale? Que si también sabéis hacerlo. Pero vamos. Fácil. El mínimo común múltiplo sería doce. ¿Vale? Así que doce entre cuatro, tres. Y tres por tres, nueve. Más doce entre seis, dos. Dos por uno, dos. Si sumo esto, nueve más dos, once doceavos. ¿Vale? Lo que quiere decir que me he gastado once partes de las doce que tenía. ¿Vale? Si divido mis ahorros en doce partes me he gastado ya once doceavos. Bueno, me he gastado. Se ha gastado, María. Se ha gastado entre ropa y el viaje. Entonces, ¿cuánto le queda? Si se ha gastado once doceavos, le quedan los doce doceavos totales menos lo que se ha gastado. Le queda un doceavo. ¿Vale? Y es lo que le queda. Le quedan ciento cincuenta euros que son un doceavo. ¿Vale? Así que atentos a esto. Un doceavo de los ahorros que tengo, que no sé qué cantidad es, sé que son ciento cincuenta euros. ¿Vale? Así que aquí tengo que hacer el proceso inverso. Cuando hallo la fracción de una cantidad, ¿os acordáis? Si aquí tengo un doceavo de, yo qué sé, de ciento veinte. Porque imagínate que los ahorros son ciento veinte euros. Si sé que tengo que calcular un doceavo de ciento veinte, ¿qué tenía que hacer? Uno por ciento veinte entre doce. ¿Vale? Lo que lo mismo. Ciento veinte entre doce. Y cojo una parte. Por eso lo multiplico por uno. Pero si lo que tengo ahora es que un doceavo de algo, que es lo que no sé, sé que son ciento cincuenta, pensadlo. Si algo lo divido en doce partes y cojo una y son ciento cincuenta, si quiero saber el total, tengo que multiplicar por las doce que tengo en total. O sea que cuando tengo esto, que me falta aquí la cantidad, pero sé cuánto es la fracción, tengo que hacer el proceso inverso. En vez de multiplicar por arriba y dividir por abajo, tengo que multiplicar por abajo y dividir por arriba. Así que tendría que hacer el proceso inverso. Ciento cincuenta por doce entre uno. Ciento cincuenta por doce. Si lo hacemos, nos va a salir mil ochocientos euros. Eran los ahorros que tenía María al principio. ¿Vale? Así que de aquí varias cosas a tener en cuenta. Primero, siempre que tenga las partes que dedico a cada cosa, en este caso al viaje y a la ropa, y que me dicen lo que me queda en cantidad, voy a sumar esas fracciones para saber qué parte de eso, en este caso del dinero, me he gastado. ¿Vale? He dedicado pues a gastármelo. He gastado once doceavos. Con eso sé cuánto me he gastado y también sé, restando, cuánto me queda sin gastar. En este caso me quedaba un doceavo sin gastar, que sé que eso equivale a ciento cincuenta euros, en este caso. Porque me ha dado el dato numérico, la cantidad y he calculado yo a qué fracción equivale. Como ya sé lo que me queda y sé que un doceavo de mis ahorros son ciento cincuenta euros, para calcular los ahorros totales hago el proceso inverso de la fracción de una cantidad. ¿Vale? Que sería simplemente cambiar la operativa. En vez de multiplicar cuando tocaba multiplicar, dividir cuando tocaba dividir, hacer el inverso. ¿Vale? Para calcular finalmente el total de mis ahorros. En este caso son ahorros, pero en otros casos, como ya os he dicho, son caramelos, son bolas, o son las hectáreas de un terreno, lo que sea. Pero siempre el proceso es el mismo. O sea, una vez que ya entendéis un poco los pasos y si al final también os ayuda a mecanizarlo, pues seguro que seguís unos cracks haciendo este tipo de problemas, que en un principio parecen un lío o difíciles, pero luego veréis que es mucho más sencillo de lo que aparenta. Así que mucho ánimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.